En el marco de una redada contra el crimen que se realizó en los departamentos de Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Sucre, Córdoba y Atlántico, la policía capturó 75 integrantes del Clan Úsuga, señalados de homicidios, extorsiones, narcotráfico y proxenetismo. La redada comenzó en la madrugada de este martes y continuará hasta completar al menos 100 capturas. De acuerdo con el informe oficial, entre los detenidos se encuentran seis cabecillas de estructuras urbanas, financieras y armadas de la banda criminal.